Nathalie Vertis cumple su sueño de ser parte de la alfombra roja en Cannes 2022. La conductora de Estas en Todas y modelo de alta costura, Nathalie Vertis, cumplió uno de sus grandes sueños, ser parte de la alfombra roja de uno de los festivales de cine más reconocidos del mundo, Cannes 2022, que este año se realiza desde el 17 al 28 de mayo. La modelo peruana publicó en sus redes sociales videos y fotos de su gran paso por la alfombra roja. Llevó un vestido negro ceñido con un gran escote en la espalda, con una perfecta cola y un maquillaje impecable. Dejó sorprendidos a sus más de 3.6 millones de seguidores en Instagram. Cannes 2022, estoy lista para ti, haciendo realidad mis sueños, vestida en monotov oficial. Aún no me lo creo, qué honor, cuidado con lo que deseas, tal vez lo consigas, escribió en uno de sus posts la modelo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!